Una hora menos. Bueno, vamos con Talina Fernández. Lo habíamos venido comentando, Talina Fernández vivió una crisis económica, fue despedida de un programa de radio. Se dice que por el escándalo de su hijo Coco, que ha sido acusado por diversas mujeres de haberles propuesto cosas indecorosas en un abuso absoluto de poder, ¿no? Por la silla en la que estaba, en videocine. Ok, bueno, pues ahora ya Talina habló del tema. Yo no sé si está bien o mal que haya hablado, pero en una entrevista con Ventaneando dijo lo siguiente. Escuchemos muy bien lo que dijo. A ver, para que pongan la atención. Son venganzas por los 10 mil años de patriarcado. ¿Te gusta? 20 mil años de patriarcado, pues ahora sí se van a enojar y se van a unir y se van a vengar. Y desafortunadamente le tocó a mi hijo. Además, apuntó directamente el hecho de que considera que Dana lo que busca es dinero. Yo no sé si esta chiquita pretendía dinero o qué sé yo. Se llama chivo expiatorio. Me siento en mi interior orgullosa de mis hijos. Lo que las feministas están haciendo son venganzas. Esa es la declaración. Y yo creo que es una declaración incorrecta. Creo que además ella estaba en una mejor posición todavía. Aunque no había hablado. Era como ok, pues entendemos que es la mamá. Entendemos. Pero ya meterse en esta cuestión con las feministas, señalar que esta chica puede querer dinero, me parece peligrosísimo. Aunque sea su mamá, digamos que... Sería mejor, como dicen, más bonita, calladita, ¿no? Sí, porque aunque sea su mamá, son figuras públicas separadas, ¿no? Y Talina Fernández... Por ejemplo, con su hijo sí tenía un... con su otro hijo sí tenía un programa de radio. Pato. Con Pato. Pero con Coco, pues que sepamos, nunca han trabajado en ningún programa o han estado en algún proyecto juntos, ¿no? Yo te preguntaría, ¿tu mamá sabe todo lo que tú haces? Por supuesto que no. Yo creo que ninguna mamá sabe completamente lo que haces. ¿Tu mamá sabe cada persona con la que te relacionas? Por supuesto que no. Y desde niños, yo creo que las mamás no les decimos todo, ¿no? No, exacto. Desde adolescentes mucho menos y ya de adulto. Yo tenía una relación con mi mamá, yo lo he hablado. Padrísima. Súper unidos. Y hubo secretos que nunca les revelé. Es que así es. Desde mi sexualidad. Yo con ella no salí del clóset. Entonces, hay cosas que las mamás o los papás evitan hasta preguntar, ¿no? Eso. Por ejemplo, en el caso de la doña que se veía que Quique le quería decir, le hablar de su sexualidad y de su novio y le decía, luego, luego, la doña, ¿no? Ajá. Luego hablamos de eso. Ahorita no hay tiempo. Ah, y en una escena le dice Ernesto Alonso, ¿no? Le dice, las relaciones y el amor se llevan en privado. Ajá. Pero él le dice, oye, pero Enrique ha venido a todas las bodas tuyas. Claro. Y las bodas de María Félix no eran en privado, pero ella quería que su hijo mantuviera a su novio en privado. Era muy chistoso eso, ¿no? Exacto. Entonces, pues, es fácil para Talina Fernández decir, pues, es que ya fueron muchos años de patriarcado. Ahora viene la venganza de las mujeres y agárrense los hombres porque vamos a agarrar parejo, ¿no? Como le tocó a su hijo, ¿no? Por supuesto. Pero ¿qué tal que hubiera sido Mariana la que denunciara? Entonces ahí es otra. Entonces sería otra historia, ¿no? Entonces sería que hablen las mujeres, ¿no? Talina Fernández está diciendo que es una venganza de las mujeres y que pobrecito de su hijo, ¿no? Pobrecito mi coco, es la víctima de esto, ¿no? No es el coco. No es el coco. Qué fea declaración de Talina Fernández, honestamente. Más allá de que sea su madre, me parece que dio una desafortunadísima declaración. Y pues que las consecuencias vendrán entonces ahora sí para toda la familia. Porque sea así, ya le quitaron un programa de radio. Ahora hablando así, pues a lo mejor Talina difícilmente regresará a la pantalla próximamente. Uy, 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 Talina. Aparte que tampoco hay tantas opciones, ¿no? El mundo del espectáculo es de los más desagradecidos trabajos que hay en el mundo porque hay muy poquito. Hay muy poquitas estaciones, muy poquitos programas y los que hay muchas veces están en manos de unas cuantas personas que no los quieren soltar, ¿no? Y luego ya hay el antecedente. O sea, ya llega ahorita una estación de radio y ya hay un antecedente que en la anterior estación la corren porque las marcas no se quieren relacionar con ella. Entonces, llegas a otra empresa y te dicen, quiero trabajo y tú crees que no van a pensar en lo que acaba de suceder, ¿no? O sea, yo lo veo muy difícil. Entonces, lo de Masterchef ya lo tenía. Ya lo tenía cuando pasó. De hecho, en la conferencia de prensa fue cuando estalló el escándalo, ¿no? Unos dos, tres días antes. Y entonces, en la conferencia le preguntaron y los mandó callar. Sí. Y es una mujer muy inteligente que esta vez no demostró. Le ganó el amor de madre, pero no está viendo por su propio bien, ¿no? También. O sea, un poco el separarse y decir, Coco hace años que no vive conmigo, no puedo hablar por él, vayan, entrevístenlo a él, es un tema de él, ¿no? Imagínate que alguna de sus nietas, que ojalá no, por supuesto que no, denunciara a alguien por acoso. Entonces, ¿a quién iba a tener la razón ahí? Pues la nieta, ¿no? Ajá, pero ¿cómo te desdices? Entonces, ahora, ¿qué pasó con lo del patriarcado, no? ¿Qué pasó con las mujeres que se están vengando, según Talina Fernández? Ahí está. ¡Qué feas declaraciones, Talina! De veras, ¿eh? ¡Qué feo! Elvia Corte, muchas gracias por tus estrellitas. Nos mandó 200 estrellas acá en México. Gracias, Elvia. Cuéntanos. Saluditos. Dice, por acá, dice María Reina. Hola, María Reina, tristemente tu mamá siempre te va a defender, seas bueno, seas malo, y ponerse los zapatos de una mamá. Es tan difícil de aceptar que su hijo es violador, agresivo. Siempre será un no. Es cierto, mi hijito no hizo nada. Tienes razón, María Reina. Pues sí. Desde Cancún nos saluda Rosario Hernández. Saluditos, Rosario. Sí, hay toda una generación que siempre culpaban a las nueras de todo lo que hacían sus hijos, ¿no? Es que la nuera lo provocó, es que mi nuera se portó mal, es que mi nuera no hizo lo correcto, ¿no? Cuando las golpeaban o les hacían algo, ¿no? Es que se lo merecía la canija. Sí, siendo aún mujeres, ¿no? Qué terrible. Vamos con Julio Iglesias. Resulta que uno de los diarios de España destapa una historia, pues que desconocíamos y que se está convirtiendo en el escándalo de las últimas horas. Este escándalo ya es un escándalo internacional y es que se dice que Juan Ramón Collado, el esposo de Yadira Carrillo, conocido como el abogado del poder en México debido a que defendió a personalidades como Enrique Peña Nieto y Diego Fernández de Ceballos. Fíjense nada más, pagó 850 mil dólares al cantante español Julio Iglesias para que esté cantar en una fiesta privada por su cumpleaños número 50, reveló el diario El País. De acuerdo con la publicación, el artista recibió, mediante una cuenta en Andorra, a nombre de una de sus sociedades, sin actividad, 850 mil dólares libres de impuestos por un espectáculo con duración de 75 minutos. El reportaje escrito por el periodista Joaquín Gil y José María Irujo señala además que el reconocido cantante español facturó su actuación mediante su compañía en el paraíso fiscal caribeño de las Islas Vírgenes Británicas y cobró en una cuenta del Banco de las Bahamas. La dirección de la compañía aparece en el reportaje, según el periódico español, aunado a ello, Juan Collado pagó la mitad del concierto, unos 425 mil dólares al firmar el acuerdo, al firmar el acuerdo en noviembre del 2013. Lo que aquí se le está acusando es que triangularon el dinero, lo pasaron por una cuenta, pero luego la cobró en otra. Pero todo esto está visto de forma ilegal y bueno, pues al final de cuentas, Julio Iglesias tuvo ese dinero absolutamente libre de cualquier impuesto. O sea, no pasó por los impuestos de ningún país. Pues es que ¿dónde está Juan Collado? Dime con quién te juntas. En la cárcel. Si leas Julio Iglesias, Juan Collado y te salen fiestas de ellos dos con Peña Nieto, estuvo en la boda de Juan Collado y Yadira Carrillo. Ajá. Entonces a lo mejor desde quién sabe cuándo vendrán todos estos negocios. Si les cargan, pues a lo mejor encuentran más basura, ¿no? Sí, porque además aquí el delito es que este dinero pues es de tus impuestos. Evadió impuestos. O sea, venía del gobierno de Peña. Entonces el gobierno de Peña, pues del dinero no de Peña. Qué manera tan fea de terminar una carrera, ¿no? Julio Iglesias pues llevaba una carrera al limpiano hasta este momento. Sí, claro. A lo más que se decía, pues que tenía amantes y que tenía muchas mujeres, pero nunca se había hablado de fraude, de evasión de impuestos, de amistades peligrosas. Qué necesidad de relacionarse, ¿no? No, con estas personas. Ahora muchos dicen que Juan Collado durará todo el sexenio en la cárcel y si gana alguien con el que sea amigo, pues saldrá en el 2024. Sale del bote y si sigue morena, se queda. Ajá. Eso es lo que dicen. Entonces este reportaje es un reportaje súper serio, no es el amigo del amigo que me dijo del youtuber, no, no, no. No, es una nota internacional. Es una nota del periódico El País y es un escándalo ya de nivel internacional. El vínculo de Julio Iglesias con Juan Collado, abogado del Poder en México. Juan de Yudos, les mando estrellitas de viernes y abrazos, dice Grizia López. Hola, Grizia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya les dejé mi like y los veo en la repetición, dice Tania. Saludos, Tania. Oye, anda una mosca aquí como... Sí, oye, ya nos pasó lo de Cayuri. Lo de Cayuri. El día corte también nos mandó super chat acá en YouTube, viéndolos a ustedes. Besos, chicos. Muchas gracias, Miguel Vía. Eso, muchas gracias. Así está pasando el día de la independencia. Un abrazo hasta Canadá. Oye, y no vamos a comer pozole al ratito. ¿Quién comió pozole? Ay, ya sé qué rico, ¿eh? Es que el pozole hecho en casa, bueno. Si yo ahorita pido un pozole, sé que me va a llegar con algún detallito. Para empezar te va a llegar todo batido si viene en moto. Todo batido, el pan, todo a lo mejor de ayer porque hoy no abren, ¿no? Es cierto, las panaderías no abren hoy. ¿Qué hacemos? No, voy a pedir una pizza entonces. ¿Qué tiene que ver la pizza con los mexicanos? La pizza por lo menos me va a llegar redondita. Está redondita, ¿no? Con máculas. Oye, vamos con Inel Conde. Resulta que la cacharon en Televisa. De noche, fíjate, de noche. Ahí andaba en los pasillos. Ahí, Inel Conde. ¿Es vampira o qué le pasa? No, pero es que, ¿sabes qué? Parece que va a ser una de las que están en quien es la máscara. Ah, ok. Botarguita. ¿Eh? De Botarga. De Botarguita. Y entonces, ¿qué parece que la encontraron ahí en los pasillos? Porque pues ahorita se está grabando la máscara. De hecho, dicen que también tal vez andan queriendo convencer a Verónica Castro. ¿Tú crees que se va a meter en la Botarga, Verónica? Pues que a lo mejor lo hace, claro, como es una estrella, nomás va a aparecer el día que ya la vayan a eliminar. ¿Quién lo hizo Cristiano? ¿Quién estuvo así? Laura Flores. No, hubo... Hubo un artista. Gloria Trevi. Gloria Trevi, sí. Gloria Trevi. Sí, muchas nomás fingen ahí y ya llegan el primer día. Y es otro que se mete en la Botarga y antes de salir nomás se mete. Oye, se les va el oxígeno en la Botarga. ¿Tú crees que van a querer hacer eso? No, quién sabe. Bueno, pues que Inel Conde parece que podría formar parte del elenco de la máscara porque pues ya la vieron. Acuérdense que este programa, parte de lo interesante es descubrir quiénes están y que al parecer ni en la misma producción permiten que se sepa, ¿no? Hay un nivel de confidencialidad muy alto, ¿no? Para que no descubramos quiénes son, quién es la máscara. ¿Quién está metido en la Botarga? Entonces, Inel Conde parece que Inel Conde... Yo digo, no hace falta que le pongan una Botarga, nomás que ya no sabemos qué es ella tampoco. Pues yo digo, ¿no? Ah, pero el repaso, ese es inconfundible, Alex. El pompón. ¿Qué te pasa? El pompón. El chavo ruco nos manda un súper, súper chat de dos dolarotes. Saludos, chicos. Por fin en vivo y viva México. ¡Viva! ¡Viva México! Oye, el grito de ayer estuvo más largo que la cuaresma. Ayer nomás decían viva Vidalgo, viva Morelos y viva y se acabó. Y decía muera la corrupción y muera no sé quién. Y ahora muera la corrupción y muera el mal gobierno. Y viva la Gilbertona. Y viva Juan Gabriel. Viva Cristian Chávez. Viva Yolanda Andrade. ¿Qué creas? Es otro grito que se dio en algún cabaret. En algún lugar. En algún antro LGBT. No, pero sí estuvo medio largo. Estuvo padre. Estuvo bonito en los juegos. Juego. Ándale. Juegos artificiales. Juegos artificiales. Y anoche que tal se oían los juegos artificiales aquí. Oye, tenía al Tomasito con las orejillas tapadas porque pensamos mucho en, ah, qué bonito está ahí, qué todo. Pero ¿y los animalitos, apa? Los asusta muchísimo. Se asustan mucho. Sí, claro que sí. La pirotecnia asusta muchísimo a los perritos. A mí me imagino los perritos de la calle cercanos a donde estén los cohetes. Sí, que no tienen quien los resguarde. Entonces, pobrecito, ¿no? Sí, está horrible. Como que pan con pozole, mi pilluye, sí, acá en el norte se come pozole con pan, este pan torcido, ¿no? Pan este, que, bueno, le llaman bolillo, torcido, aquí se llama pan blanco. Ah, en Sonora es torcido. Ajá, aquí es pan blanco con mantequillita. En el sur es bolillo, ¿no? ¿Eh? Es bolillo. Sí, ahora, lo común es que el menudo vaya con pan y el pozole con tostada, totopo. Es que si lo quieres con tostada, pues también te lo dan con tostada. Depende, como tú lo quieras. Ahora sí que, y si lo quieres comer con tortilla, la comida es tan diversa, no hay reglas, no hay reglas, no, no se pongan, no se empiecen a poner bravos, como cuando fue lo del menudo que duraron semanas enclochados con el menudo. Y seguimos, ¿eh? Es sin grano, es con grano. Ay, Dios mío, cállate ya, Jesús. No, 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 es que es con grano, Ale. No, ya, contrólate, por favor. Y el pozole también. Faldilludo. Oye, Belinda, pues, ¿te acuerdas que un señor, amigo de Cristian Nodal, estaban en Guadalajara, eh? Ya es que dijimos que era en Sonora. En Delicias. No, en Guadalajara. En Guadalajara. Ok. Ahí estaban en Guadalajara y entonces están en un bar, están cantando y a el señor se le ocurre, para congraciarse con Cristian, se le ocurre mentarle a la madre a Belinda. Y, ok, ya. Entonces, Belinda creo que habló en las redes y dijo que, pues, eso estaba muy mal. Fueron, y también ya subió video el señor. Y que se disculpa, pero no se disculpa, porque dice que en la peda, así dijo, que en la peda todo se vale. En la borrachera. O sea, que si le mientan su mamacita de él, también se vale. También se vale, porque dice que bajo esas circunstancias todo se vale. Eso fue lo que dijo este señor, que, pues, mucha gente, sobre todo los belly fans, que son muchísimos, pues, defendieron con toda razón a su artista. Pero ahí lo que dolió fue la actitud de Nodal, que no le dijo, espérate, cállate, es una señora, es una mujer. El tipo, pues, patanes ahí en todos lados, ¿no? Sí. Pero ahí el que la tendría que haber, o por lo menos no reído, o por lo menos no celebrado, era Nodal, ¿no? Sí, la risa es lo que caló, la risa burlona. Es como el aceptación, es como cuando has retuit a algo malo, estás avalando lo que dice el tuit, ¿no? Pues es que al final del día, a ver, eres una mujer con la que compartiste tu vida, de la que decías que era el amor de tu vida, que era lo máximo. Después las cosas se salieron de control para los dos, la relación termina, pero si te ves poco caballero, te ves herido de reírte por un insulto hacia esa mujer que en algún momento amaste, ¿no? Porque eso fue. O sea, le guste o no, tanto la moque, se la tatuaba por todos lados. Y esa es como una advertencia para la nueva, ¿no? Para Kazú, mira, Kazú, no termines con él porque así te va a ir. Porque así te va a ir, mija. Y para todas las que vengan luego. Obvio. Sí. Ok, que claro que sí hay reglas, dice Carlos García. No, no es cierto, porque ¿sabes qué pasa? Que además todo es regional. Entonces, lo que para ti puede estar bien, para el otro no, porque el otro lo conoce de otra manera. Es como si dijeras, no está bien decirle bolillo al pan torcido, pues es que en otro lado se le llama así. Es que caminante no hay camino, se hace camino en el altar. Acá en Los Ángeles, el otro día estaba viendo un reportaje de una señora hondureña que vendía pupusas mexicanas. Ay, mira. ¿Qué tal? Es una fusión. Una fusión. Gastronómica. Es como cuando la pizza mexicana, pizza hawaiana, tacos japoneses, esos no sé. O sea, por ejemplo, creo que en una de las finales de MasterChef, el chino creó un alimento combinado la comida china con la mexicana y así ganó. Porque no hay reglas, o sea, dejemos de poner reglas. Mientras haya creatividad. ¿Te acuerdas de las conchas estas que se pusieron de moda hace mucho? De hecho, las conchas, no me acuerdo cómo eran, pero eran unas conchas ahí. Diferentes. Diferentes. Ah, como las conocíamos. Diversas, digamos. No hay, no hay, hasta si tú quieres agarrar el pozole y el menudo y echarlos en un mismo plato y comértelos, ¿cuál es la bronca? Sí, claro. Y hay cosas muy, muy extrañas que a veces nos gustan, ¿no? Extrañas para los demás. ¿Qué es lo más extraño que has comido? Yo, por ejemplo, me comía mucho, Boloña le llaman, es que aquí le llamamos al chichón. Boloña. Boloña. Ah, ¿a qué le llamamos al chichón? Entonces, agarraba mis cuatro rebanaditas con un vaso de leche. ¿A Boloña con leche? Ajá. Y habrá gente que diga, ¡ay, qué raro! Ah, pero lo raro es que los metieras a la licuadora. O sea, a mí me gusta. Y era el momento de gloria de mi vida. Manteconchas, ahí está. O, por ejemplo, a mí me gusta el refresco sin gas. O me gustan. Ay, eso sí, eso sí no es raro. Me gustan los burritos paseados. O sea, no me gustan más que los calientes. Ah, los burritos paseados y son la onda. Es como cuando haces tus burritos para un viaje de todo el día en carretera. Y cuando llegas y te quedaron unos taquitos, unos burritos ahí, eso es lo más rico del mundo. O sea, a mí me encantan. O sea, entonces, pues es que es lo que tu paladar te pide, es lo que tu gusto te pide, es lo que te dé la regalada gana, Carla. Mira, dice Carla Figueroa, producer, las pupusas son de El Salvador. Pues ahí está la diversidad, mi Carla. Era una señora hondureña haciendo pupusas, mexicana. Y las arepas, se la pelean los venezolanos y los colombianos. Cada uno se ha adjudicado que son los dueños de las arepas. Sí, ¿verdad? Ajá. Carnachas doraditas dentro de un bolillo en Veracruz, dice Carmen Acosta. El otro día decía alguien que la... No, no decía alguien. Había un reportaje que decían, creo que en el Universal, en México, el periódico, decía que la torta de tamal es el peor invento gastronómico de México. Ay, por preguntarle a los fanáticos. Pues cada quien, porque hay muchísima gente que se come su torta de tamal en Ciudad de México, ¿no? Pues claro. Mira, Gritza nos dice, ayer en Top Chef VIP sacaron a Rodrigo Vidal. Ándale ya para los que estaban en contra de Rodrigo. Sí, había gente en contra de Rodrigo Vidal. Había gente que decía que se quería ir a hacer el chitocho. El chitocho. A la que sí sacaron ya ha confirmado esa Pati Manterola de Garibaldi, ¿no? Ya hablábamos hace dos días que hasta la sustituyeron, ¿no? Y entonces, Pati Manterola a Vanille preguntan, porque va a ser un musical, que se llama Grandiosas. El musical. Con Arturo Carmona, con Laura Flores, que estamos hablando de ella, y con Pablo Montero. Ok. Y entonces, Vanille preguntan, oye, que te sacaron. Se dice que la sacaron. Eso está rarísimo. Que porque Pati Manterola puso la condición de que sí se reencontraba con los de Garibaldi, pero que en los lugares en los que se presentaran no podían vender alcohol. Uy, mijita, pues no ibas a poder ir a los Palenques, al Auditorio de Guadalajara. A la mayoría de los lugares se vende alcohol. En el Auditorio venden. No te dejan entrar al lugar con ese, pero en la... Ah, ¿no? No hay un bar. Claro, antes de entrar al recinto, digamos. Al Auditorio Telmex de Guadalajara. Para lo que te dé la gana. En el Auditorio Telmex de Guadalajara sí puedes entrar con tu bebida. En la Arena Monterrey puedes entrar con tu bebida. Y en la Arena Ciudad de México. Y en Estados Unidos, ni se diga, ¿eh? En Estados Unidos, todos lugares puedes entrar con alcohol. Entonces, ¿dónde se iba a presentar? En Familia Conchabelo, no. En las ferias también venden alcohol. En los teatros del pueblo. Los teatros del pueblo también venden alcohol. No, yo creo que fue un pretexto para no entrar. Pues sí. Ah, no, pero entonces dice que no le aceptaron. Y que entonces, pues, ella dice, bueno, pues sí me sacaron. Ya aceptó que sí la sacaron. Porque esa fue la decisión de sus compañeros. De esta mujer se está poniendo muy liosa. Pues, ¿dónde quería cantar? Eso no es Dios. Eso es imposible. Ah, pues, en las iglesias. Y el video de consagrar, ¿qué me dice? Imagínate al padrecito. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay, padre! Que me sube y me baja. En las carmeses. No venden alcohol. ¿En dónde fregados quería cantar Pati Materola, Jesús? Pues, no. Sí, está difícil. Qué bueno que la sacaron. Qué bueno. Sí, se las puso muy complicadas. En kinder y primaria, dice. Es que aparte el alcohol, pues, es este, el gran negocio de los shows, de los conciertos para los empresarios. O sea, los empresarios donde recuperan mucho su inversión es en la venta de alcohol. Es que en los palenques no alargan el concierto y lo alargan y lo alargan. Ya son las 12, ya mataron no sé cuántos gallos. Y ya la gente está bien servida, pero todavía quieren seguirle sirviendo y lo alargan dos, tres de la mañana entre el artista. Si no, qué aguada, Pati. Qué aguada. De veras. ¿No? No se vale. No se vale. No se vale. No se vale. Oigan, este, ya nos vamos a la segunda transmisión. Recuerden que tenemos programa el domingo. El domingo no nos fallen. No nos fallen el domingo, Faldillo 12. Porque luego, ah, son muy buenos para quejarse de que, ¿por qué no están los fines de semana? Pero, ah, al rato, cada rato nos salen con que los veo la repetición. Hoy no los veo. Hoy, mañana. Oye, ¿no? El domingo a la una en vivo aquí vamos a estar. ¿Te parece que nos vamos a la segunda hora? Vámonos y ya seguimos peleando porque dice Lalo que las pupusas se las pelean los salvadoreños y los...